La verdad que hay más de mil docentes en este recinto para concursar alrededor de 320 cargos en primera vuelta. Son cargos de director, vicedirector y secretario de nivel inicial, nivel primario y sus modalidades. Y a la hora 9 tenemos en el Consejo General de Educación la misma convocatoria para cargos de educación secundaria y modalidades. Así que la verdad que es una gran celebración porque desde el Consejo General de Educación apostamos a la profesionalización docente y a la estabilidad. Sobre todo en esta época de gran precarización en cuanto a los trabajos. Así que es un objetivo de la provincia tender a la estabilidad del docente. Marta, y a su vez mañana una nueva reunión en el marco de la negociación salarial, porque aún no es paritaria, con los docentes. Mañana tenemos una nueva reunión a las 18 horas en casa de gobierno. Y bueno, vamos, de alguna manera la propuesta que hizo nuestro Ministro de Economía le pidieron un mayor esfuerzo a los gremios docentes. Así que quedó el Ministro de poder volver con alguna otra propuesta. Así que esperamos el día de mañana. ¿Todavía no se la comunicó si es posible una nueva propuesta? Todavía no he hablado con el Ministro de Economía. ¿Y con respecto al inicio del ciclo electivo, qué se puede mencionar? Podemos decir que estamos preparados con la infraestructura escolar, con los concursos, con nuestros docentes, para que se pueda dar inicio al ciclo electivo el día 6 de marzo, como estaba programado. Muchas gracias, Marta. La palabra de la profesora Marta Landó, entonces...